Predimienta de gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como soy Y a escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas para darte Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas de cada tarde Te siento piel de ángel A escondidas piel de ángel Tengo que amarte Como un cobarde Quiero saber ¿Cuánta gente de aquí ve la novela en mi tuca? A ver, entonces esta sí que la van a cantar conmigo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, a continuación quiero invitar a un gran amigo mío Marco Pulgar que vamos a hacer un timita por ti. A ver, un mentiroso ahí en este lugar. Un aplauso para Marco Pulgar. ¡Gracias! 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 Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira ¡Gracias! Esas palabras bellas que se dicen ¡Gracias! 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 Ten пробillas trabaje! ем seifen Y descubrí que el mundo era bello Volte por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional De la mentira, tu vida siempre ha sido una mentira Una vaga de ti estúpida mentira y yo que me creía en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho, cordiéndome de la vida y de tristeza Reguardo mis afanes de grandeza Tu guerra en ti solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional De la que mentira, tu vida siempre ha sido una mentira Una vaga de ti estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Y solo he conseguido Pero, y por también lo he conseguido Ser un juguete más